Antonio, sabes en el último partido, ¿qué escenario te encuentras y cómo te subes al Tide 1? Bueno, empezó a soplar bastante viento por la tarde y bueno, teníamos previsión de que los greens estuvieran más secos que por la mañana, que veíamos que estaba recepcionando la pelota en green bastante bien, pero bueno, hasta el hoyo 15 hemos tenido el mismo viento, luego ha cambiado y ahora los dos últimos hoyos hemos jugado sin viento y los greens han aguantado bastante bien, no había muchas huellas y es cierto que la bola no aguantaba tan bien en green como esta mañana, pero bueno, hemos podido pegar algunos tiros y la sujetábamos en green. Vamos, que no ha sido tanta tragedia como en un momento podías esperar, ¿no? Podía haber sido una tarde difícil si tuviéramos hierros largos, pero hemos reivado muy bien y desde la calle con hierro 9, con el wedge calculas un par de metros de bote, no se va a quedar en el sitio, pero ha aguantado bastante bien y sobre todo la bola seguía rodando bastante bien. A ver, yo creo que no es fácil, no soléis hacer previsiones de resultado, pero tú cuando, en el momento de empezar la vuelta, ¿qué hubieses firmado en ese momento? Sinceramente, no hubiera firmado nada porque no sabía cómo estaban las banderas, no sabía cómo estaba el campo, hablaban de que el día del Pram se habían endurecido mucho los greens y no lo sabíamos. Una vuelta bajo par, según estaba soplando en el primer hoyo, yo lo hubiera firmado, pero jugando bien puedes hacer bajo par, haga el tiempo que haga y no hubiera firmado una buena vuelta, pero al final una vuelta de par hemos remado bien y está bien. Así que mañana aprovechar a ver si hace buen tiempo, los greens ruedan bien, recepcionan bien y podemos ser un poco más agresivos. Venga, pues muchas gracias. De nada.